Vamos a iniciar con todos y arrancamos el tema de hoy. Sago su cuadrante química como tal, ponen su título, estado de oxidación. Profesor, ¿puedamos copiarlo? Sí, sí, esa parte antes, en cuadrante. Estamos copiando, anotando, estado de oxidación. Es uno de los temas principales en futuro. Lo vamos a aplicar en nomenclatura, lo vamos a aplicar en reacciones químicas, lo vas a aplicar también en un futuro en lo que es electrólisis, en unidades de concentración, porque este tema aplica en todas las actividades. Entonces, tenemos que entenderlo bien, dominarlo. Es como en su momento fue quizás configuración electrónica, pues lo aplicamos en enlace, lo aplicamos en tal periódica, números cuánticos lo hemos visto, pero también lo aplicaba ahí. Pero bueno, vamos a ver. La definición de estado de oxidación, nos dice, es la carga aparente o real que adopta un elemento al formar enlaces químicos. Nosotros conocemos, pues, que los elementos se van a estar uniendo unos con otros para alcanzar una estabilidad química, ya sea por enlace iónico o enlace covalente. En el caso que sea un enlace iónico, recordamos que hay en lo que están los metales que van a perder electrones, y esos electrones perdidos los gana, pues, el no metal. De manera general, habíamos dicho eso. Entonces, cada uno de ellos adoptaba una carga. En el caso del metal, pues, acá vemos que este magnesio adopta una carga de más dos. Y en el caso del no metal, el cloro adopta una carga de menos uno. Entonces, esta carga es lo que nosotros denominamos, pues, el estado de oxidación. Y el asunto con este estado de oxidación es que el elemento puede tener un solo estado de oxidación, como lo es el magnesio, o puede tener más de un estado de oxidación, como lo es el cloro. El cloro, pues, tiene más de un estado de oxidación. Ahora, si tú tienes una tabla en la mano, y en tu tabla tú te centras en ver una zona llamada estado de oxidación, porque la hay en tu tabla periódica, debe haber una zona que diga estado de oxidación, ya sea de la delante o atrás, verás, pues, que hay elementos que tienen dos, tres, cuatro, cinco estados de oxidación. Por lo tanto, tendremos que aprender algunos métodos para ver cuáles son los estados de oxidación se usan, cuáles no, y en qué casos. Por lo pronto, podemos señalar que al inicio, al inicio, tendremos un elemento con estado de oxidación positivo. Y al final, un elemento o una dupla de elementos con estado de oxidación negativo, ¿ok? Hay positivos y hay negativos. Entonces, puede ser neutro, puede ser cero, ya lo veremos más adelante. Entonces, hasta aquí, y acuérdense que ya se han notado la definición, carga aparente o real, que adopte un elemento al formar enlaces químicos. Ahora, acotamos la palabra aparente, ¿no? En el caso de lo que son enlaces guiónicos, como estos de aquí, la carga es una carga real. ¿Dónde cuadra la palabra aparente? En los enlaces covalentes. Recordamos que en el enlace covalente, como tal, no hay pérdida ni ganancia, hay compartición. En ese caso, como es compartición, la palabra carga real no aplica. Lo que aplica es carga aparente. Pero bueno, pasamos a la siguiente parte, para tener en cuenta que es este de aquí. Ah, anotamos. Profesor, me faltaba un poco, me faltaba un poquito. Un poquito ya, rápidamente anotamos ahí, entonces. Ya terminé, porque es mi lista. Recordad que, pues, la siguiente semana y semana exámenes, pues, va a estar difícil, más o menos. Sencillo va a estar así. Con los temas que hemos visto, no hay mucho problema. Bueno, o no debería, o no debería, o no debería. Bien. Es uno que ya está listo, entonces pasamos al siguiente. Elementos en estado libre. Un elemento en estado libre, pues, es difícil de encontrar, ya. Bueno, usualmente no se encuentran en naturaleza elementos en estado libre. Es decir, la mayoría de metales en la naturaleza se encuentran... Profesor, buenos días. Buenos días, Santiago. Se encuentran formando óxidos o sulfuros o cualquier otro compuesto. Ya que nosotros, como seres humanos, los refinemos y los volvamos puros, es otro cantar. Pero, naturalmente, los metales se encuentran siempre con otro compuesto, con otro elemento. Pero, bueno, cuando un elemento se lo aísla, o algunos ya ven en aislados, que son pocos, se dice, pues, que el elemento se encuentra en estado libre. Entonces, el elemento en estado libre es un elemento que, pues, no forma compuestos, que solo está solo. Para la redundancia. Entonces, en estos casos nos comenta que el elemento presenta un estado de oxidación de cero. Y eso, pues, tiene sentido debido a que no hay transferencia de electrones, ¿no? No gana, no pierde nada. Entonces, pues, su estado de oxidación se queda en cero. Para este cobre, para ese cobre que tenemos ahí, su estado de oxidación, como se dijo, sería cero. Ahora, ese estado de oxidación se puede ubicar aquí. Se ubica como si fuera una suerte de exponente, ¿no? Entonces, tú ves acá algo, pues, ese es su estado de oxidación. O su carga, ¿no? Por otra parte, tenemos al hierro, que también se encuentra solo. Y, pues, también cuadra como un elemento de estado libre. Y su estado de oxidación también sería cero. Bueno, el oxígeno, que si bien es cierto, son dos oxígenos, aplica como si estuviera solo. Tendríamos ahí nuestra oxidación de cero. Porque en sí hay un enlace covalente, pero, pues, como es un enlace covalente a polar, no hay ni ganancia, ni pérdida, ni nada. Así que, pues, se queda en cero. Lo mismo pasa con el azufre que tenemos ahí. Aquí, son ocho, pero sigue siendo el mismo elemento. Aquí no hay transferencia de nada. Y listo. Entonces, ahí tenemos cuatro ejemplos de cuando un elemento está en estado de oxidación cero. Pues, debe ser porque está en estado libre. ¿Está? Más alto de nuestros primeros cuatro. Y ahora continuamos con los otros casos. Que hay como unos cinco o seis casos más que analizamos. Lo más sencillo es esto, como corresponde. El elemento está solo. Siempre cero. Ahí está esto de la teoría, ¿no? Siempre cero cuando solo es el elemento, Santiago. Si no hay nadie más acompañándolo, pues es cero. Tiene que ser cero. El asunto va a cambiar, como mencioné, en los próximos casos. Donde, pues, aplicaremos un poco de tarea periódica. Un poco de tal. No está, perfecto. Vamos al siguiente, entonces. Nos agilizamos todos. Compuestos. Aquí es donde comienza la historia. Nuestro tema, pues, si solo ves elementos libres, no hay ninguna dificultad porque cero. Pero cuando son compuestos, es otro cantar. Cuando son compuestos, hay que tener algunas reglas básicas en cuenta. Algunos valores conocidos. Así como tú en triángulos tienes triángulos notables. En álgebra tienes productos notables. Pues en química también hay unos valores notables, por así decir, típicos, conocidos. Que se deben siempre manejar. Bueno, el primero es el hidrógeno. El hidrógeno es uno de tus valores, pues, de más ayuda. Porque su valor de estado de oxidación, por lo general, mayormente es más uno. ¿Ok? Más uno. Ahora, ojo que no lo dice siempre, ¿no? Por ahí existirá alguna, pues, excepción. Lo que ya conoceremos en su momento dado. Por ahora, tenemos nosotros los seis compuestos. Todos muy diferentes entre sí. Pero con la peculiaridad de tener todos hidrógeno. En todos estos casos, el hidrógeno, pues, va a estilar un valor de más uno. Siempre. Entonces, acá ponemos, más uno acá. Más uno aquí. Más uno aquí. ¿Ok? Entonces, en los tres primeros, el hidrógeno tiene un estado de oxidación más uno. Que es un valor general, ¿no? Su valor general que se puede aplicar en diferentes casos. Entonces, en los tres siguientes, pues, también el hidrógeno es más uno. Acá también el hidrógeno será más uno. Y el hidrógeno es más uno. ¿Bien? Ese es el primer valor fijo que siempre debemos buscar en un compuesto, ¿no? Tienes hidrógeno, ya. Entonces, posiblemente tendrás un más uno. Y lo vas ubicando. De esto va esta primera parte, ¿no? Entonces, vas anotando. Vas copiando. Ahora, si deseas, puedes copiar solo estos tres primeros. O sea, los otros tres ejemplos, si quieres no lo dan, no lo anotas. Porque son un recambio de los tres primeros. Así que, con estos tres inicios, suficiente sería. Para que no dé molestando un bloqueo. Así que, con estos tres minutos, ¿cuántos segundos más? ¿Dónde más? ¿Cuál es la parte de la mitad, nada más, no? No es molestando. Ahora, así como el hidrógeno, que tiene más uno, hay otro valor típico, otro valor general, que también debemos conocer, ¿no? Y ese viene a ser el caso del oxígeno. En el caso del oxígeno, ya no tenemos un más uno. Lo que tenemos es un menos dos. Es el otro valor típico, típico en este tema. Hidrógeno más uno, oxígeno menos dos. Entonces, en estos tres compuestos, también diferentes entre sí, podemos notar la presencia de los oxígenos. Y podemos señalar que el primero oxígeno es menos dos. El segundo oxígeno también es menos dos. Y el tercero también es menos dos. Entonces, generalmente el oxígeno es menos dos. Tiene sus excepciones, pero pues son muy puntuales, son muy raras, así. Pero en su momento se verá también como señal. Por ahora, trabajaremos con oxígeno menos dos en la general. En la general, con los elementos que nosotros tengamos. Entonces, ya conocemos hidrógeno más uno, oxígeno menos dos. ¿Qué pasará con los elementos que no son hidrógeno y que no son oxígeno? Pues todavía quedan un par de reglas por definir. Y para ello, pues tendremos que recordar que, pues, en nuestra teleperiódica hay grupos, hay familias. En algunos casos, algunos grupos o familias tienen valores fijos también. Otros no tanto. Pero obviamente, pues, hay unos dos o tres que sí. Entonces, te voy a anotar esta parte. El oxígeno presenta, mayormente en compuestos, un estado de oxidación de menos dos. Cuando veas este EO, recuerda, este es estado de oxidación. Uno copia todo lo que es largo. Bien. Anotado el caso del oxígeno, pasaremos hacia el tercer caso. Ojo que el hidrógeno y el oxígeno son lo más general, lo más típico de usar. Lo que sigue, pues, son ocasionales. Depende de la situación. Entonces, tratamos con el siguiente grupito. Los elementos alcalinos, o sea, los elementos del grupo 1A, presentan en compuestos un estado de oxidación de más uno. A ver, ¿quiénes son los alcalinos? ¿Quiénes son los elementos del grupo 1A? Pues, son estos, ¿no? Los que encontramos en la primera columna, en total de periódica, los 1A, pues, todos ellos tienen su estado de oxidación de más uno. Ojo, esto es cuando los elementos están formando compuestos, ¿no? Como están en compuestos. Entonces, aquí nos dice, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Estos elementos son fijos cuando están en compuestos. Entonces, acá tenemos potasio. Ah, entonces, ese potasio tendrá un valor de más uno. Tienes aquí lo que es rubidio. Rubidio. Pues, eso será también más uno. Y, por último, tienes acá el sodio, que también está en el grupo 1A. Pues, ahí también tendrías un valor de más uno, puntualmente. Entonces, ahí tendríamos estos otros ejemplos para elementos alcalinos o elementos del grupo 1A. El grupo 1. Entonces, si conoces los elementos del grupo 1A, o recuerdas la mayoría de los típicos que hemos usado, en Aragüena. En caso contrario, pues, tendrías que tener en la mano una cana periódica y asunto relato. Para recordar que es más uno. Ahora, así mismo como tiene el grupo 1A un valor conocido, lo voy a pasar con el grupo 2A. Pero, pues, ahorita vamos a comentar mientras termina la nota rápidamente para la tercera regla y la tercera condición. Los elementos lo anotan también rápidamente. Lo pueden anotar sin el numerito, si ya sea, ¿no? Bueno, basta con que no tengan el símbolo más que suficiente. El numerito pueden prescindirlo. Pueden ponerse litio, sodio, potasio, copidio, cifrancia. El numerito, como dije, lo puedes obviar, ¿no? No hay problema haciendo la nota. Lo que importa es el elemento. Vamos. Vamos. Gracias. 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 Vamos a ver si pasamos al siguiente. El grupo 2A, misma historia que el grupo 1A. Si en el grupo 1A tenemos más uno, pues en el grupo 2A, parecido, tenemos más dos. Entonces acá nos comentan, los alcalinos térreos presentan en compuestos una establegación de más dos. ¿Quiénes son los elementos alcalinos térreos o del grupo 2A? pues tenemos a lo que viene a ser el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el barrio y el radio. Siendo los más típicos, el magnesio, el calcio y el barrio, son los más usuales de ver en el grupo dosado. El estroncio y el berilio, pues ocasionalmente, y el radio es súper, súper raro. ¿Por qué? Por sus características propias de ser un elemento radioactivo. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos aquí al magnesio, que como ya hemos señalado, tendrá un valor aquí de estado de oxidación más dos. Recuerda, el estado de oxidación se ubica pues como un exponente. Luego tienes aquí el calcio también con más dos y al barrio con más dos. Todos, pues, partícipes del grupo 2A. Bien. Más o menos, entonces, para el grupo 2A. Para el grupo 3A sucede, pues, parecido. No igual, pero parecido en la mayoría de casos. Que por deducción, si el grupo 1A era más 1, el grupo 2A era más 2, pues ya podemos ir pensando que el grupo 3A sería más 3, ¿no? Ahora tú puedes checar toda la periódica y verás que en el grupo 3A encuentras al bolo, el aluminio, el daño. Lo malo es que, pues, no se cumple con todos los elementos, sino solo con una parte, por eso es que no lo podemos generalizar. Pero tenlo en cuenta en un momento, quizás, de emergencia, ¿no? Este es nuestro cuarto caso, ¿no? Hidrógeno más 1, oxígeno menos 2, grupo 1A más 1. Grupo 2A más 2. Y ahora pasamos, pues, a la siguiente zona. Halógenos. Los halógenos del grupo 7A, o del 7A, pues, presentan el estado de... Progúmenos, me manda un poquito. Pregunta rápidamente, no te... Mientras vamos comentando. En el caso de los halógenos, del grupo 7A, pues, ahí aparecen valores negativos. De hecho, desde el grupo 4A, ya empiezan a aparecer estados de oxidación negativos. Pero el asunto es que no solamente son negativos, sino que también hay valores positivos. En el caso del 7A, por ejemplo, tenemos valores típicos como más 1, más 3, más 5, más 7. Que son muy usuales, ¿no? Depende, pues, las situaciones son muy usuales estos valores. Sin embargo, esos son como positivos, que tienen una amplia variedad de valores. Pero cuando son negativos, la historia cambia un poco distinto, ¿no? Porque ya como negativos solo poseen un valor, que es menos 1. Ahora, ¿cómo identificar si está con un valor negativo único o con un valor positivo en el cual hay varios valores o varias oportunidades? De nuevo, la ubicación. De forma general, casi siempre, excepciones aparte, pero casi siempre, al final tenemos nosotros siempre lo negativo. Y al inicio, casi siempre tenemos lo positivo. Por lo tanto, si tú ves que tu elemento halógeno fuera flúor, fuera cloro, fuera bromo, fuera yodo, que son los más típicos o los más raros, que son estos de acá, se encuentran al final, pues, tú puedes ir estilando que su estado de oxidación es menos 1. Ojo, si lo ves al final. Si lo ves al inicio o al medio, ahí ya se hace un problema porque tendrá que ser positivo y ahí tendrás que aplicar otros métodos. Pero mientras está el final, ten toda la certeza que es negativo. Entonces, como ese bromo está al final, pues, tienes todo el conocimiento del mundo que eso es menos 1. Por otro lado, en el caso del cloro, como está al final, pues, también tendría que ser menos 1. Tenemos bromo, cloro y flúor. A contar que lo último que están viendo, el HF, el llamado también el compuesto ácido fluorídrico, es uno de los ácidos más potentes que hay, ¿no? Ese ácido, pues, literalmente se usa para escribir sobre vidrio. A ver, ¿qué pasaría si un poco del ácido fluorídrico, del HF, te cae en la mano? Pues, te atraviesa la mano, literalmente. Es un ácido que, pues, corroe con facilidad a lo que son compuestos orgánicos, a lo que es el vidrio, a lo que es el metal. En general, un montón de cosas, ¿no? Entonces, tener cuidado siempre con los ácidos, el último día, es un poco, pues, peligroso si no tienes cuidado. Bien, entonces tenemos este caso, la penúltima regla, o los últimos valores conocidos. Por, además, enfatizo, de manera general, lo negativo está al final y lo positivo al inicio. Salvo con todas excepciones que, pues, ya iremos analizando en su momento. Bien, y así como tenemos al grupo 7A con valores negativos, vamos a contabilizar a lo que es el grupo 6A. En el grupo 6A, como valores positivos, típicos, se tienen, pues, quizás al más 2, más 4 y al más 6. Son valores que también aparecen en el grupo 6A. Eso referencia al oxígeno, no, pero sí al caso del azufre, sí al caso del selenio, al teluro y también al polón. Bueno, enfatizo, al oxígeno no, los demás sí. En este caso, cuando no es un valor positivo, como los que hemos señalado aquí, muy posiblemente sea un valor negativo. Y como valor negativo, solo hay una posibilidad, la cual es menos 2. ¿Tiene sentido con el oxígeno? Claro que tiene sentido con el oxígeno. Con el oxígeno siempre menos 2. Y todos los demás de su grupo, igualmente, pues. Entonces, aquí observamos, el azufre está al final. Como está al final, pues, podemos entonces entender que está con un valor negativo. Está menos 2. Igual con el selenio, se encuentra al final un valor negativo. Y el oxígeno, pues, ni hablar, ¿no? En el caso del oxígeno, se conoce que es menos 2. Porque el oxígeno es un valor fijo, como ya comenté. Tanto el hidrógeno como el oxígeno son valores fijos, usualmente, pues, conocidos. Ahora, si completáramos lo demás, pues, aquí como vemos el calcio del grupo 2A, podríamos ponerle quizás más 2. En el caso del hidrógeno, pues, tenemos más 1, de dato, pues, clave. Y el barrio, pues, también como tú lo reconoces, el grupo 2A, también puedes ponerle más 2. Y así estaría completo, pues, todos tus elementos de un compuesto. Siempre y cuando, pues, recuerdes o conozcas las reglas que hemos hablado anteriormente, ¿no? Tanto para hidrógeno, para oxígeno, para elementos alcalinos, para alcalinos térreos, para halógenos como negativos y para afígenos como negativos. Ahora, ¿qué pasaría en caso de que, pues, te encontraras con un elemento fuera de los que hemos comentado? Que no sea ninguno de los que hemos señalado. ¿Qué se hace en esa situación? Pues, en esa situación se aplica el criterio general, una de las condiciones, pues, que nos va a permitir trabajar este tema para la mayoría de casos. Y ven hasta lo siguiente. Ahora, lo siguiente puede esto. Pero bueno, entonces, agotamos esto otra vez. A ver, ¿qué he planteado? Dice, generalmente se escribe el primero elemento. Me faltó, me faltó un poco. Faltó algo, rápidamente noté textos. Lo que sí es lo más corto. Listo. Entonces, pasamos así. Entonces, acá notamos rápidamente. Generalmente se escribe primero el elemento de carga positiva y al final el elemento de carga negativa. Entonces, primero va a ir tu catión y luego va a ir tu anión en la escritura. En la escritura. El nombre es otra historia. Entonces, aquí tenemos valores conocidos. Oxígeno menos dos, el negativo como manda. Y el hierro más tres. ¿Por qué hierro más tres? Ya lo veremos después. Y en el caso del oro, pues, está como negativo. Y es un anfígeno, así que es menos dos. Y acá, pues, se pasó. Ahí está. Entonces, acá. Para el rubídeo, grupo uno A más uno. Para el cloro, anfígeno como negativo, menos uno. Y para el calcio, como es del grupo dos A más dos. Flores conocidos. Ahora, en caso no se conozca, se van a armar ecuaciones. Ahora, esas ecuaciones, pues, siempre hay que tener cuidado tanto el planteamiento como lo que viene a ser la resolución. Usualmente, como ya dije, estos temas de estado de oxidación se aplican para otras cosas. Se aplica, pues, puede ser, como se dijo, para lo que es la nomenclatura, que es el uso que le daremos nosotros. Para reacciones que veremos también al final del invento, si no me equivoco. O alicio del próximo. Bueno, bueno. Ahora sigamos en la siguiente zona, que es esto, ¿no? En todo compuesto. Profesor, profe, un ratito, un ratito, un ratito. Profesor, falta un poco. Bastante. Rápidamente, no. Profesor, está pasando muy rápido los temas. No, están, no, es tema corto. Tienen que acelerar. Ya presencial, está a la vuelta de la esquina. Tienen que volver a captar su velocidad. Que en presencial, sí, voy a hacer mis cinco pizaras de golpe. Como en los viejos tiempos. Listo, vamos adentro. Entonces, copiamos esto una sola vez. Y me dice, en todo compuesto, la suma de esta oxidación es cero. Entonces, si usted es un compuesto, lo que se dice compuesto, pues, la suma de todos los valores en conjunto debe ser cero. Por lo tanto, para este caso tenemos el H2SO4, conocido como ácido sulfúrico. Pues, aquí nosotros conocemos, primero que nada, el oxígeno. Ahí está. Reconocido, ya hemos dicho que es al menos dos, clásico. Siguiente valor típico, el hidrógeno más uno. Y en el caso del azufre, si bien es cierto que es un antígeno del grupo 6A, ese azufre no está al final, está al medio. Entonces, como está al medio, puede ser cualquiera de sus múltiples valores positivos. Por lo tanto, para definir cuál es, le pones un X. A continuación, vamos a ir armando lo que es la ecuación para este caso. Entonces, acá tenemos hidrógeno, pones 2 por 1. ¿Por qué 2 por 1? El 2 que se encuentra abajo y el 1 que se encuentra arriba. ¿Ok? Arriba y abajo. Para el otro pones simplemente X, 1 por X, no hay ningún cambio. Y en el otro tienes 2 y 4, pero mucho cuidado que aquí es menos, ¿no? Entonces, acá pondrían menos 2 por 4. Y como acá señalan que la suma debe ser 0, pones acá igual a 0. Y ya se armó la ecuación. Esa es una de las formas más típicas, pues, de hallar el estado de oxidación para valores que no conoces. Ojo, para los que no conoces o los que no recuerdas. Pero por lo menos tienes que completar alguno de los demás. Porque suponte que tú no recuerdes cuánto es el hidrógeno y cuánto es el oxígeno, pues no puede ser nada. O sea, tienes como requisito tener puestos ya algunos valores. Resumiendo esto, pues, tendríamos entonces 2 por 1, 2, 2 por 4, 8. 2 menos 8, ya tú sabes cómo es esto. Menos 6, sino diferente, pues. Y a despejar, x igual más 6, ¿no? Corre el torneo. Y con eso tendrías completo todos los estados de oxidación para el H2SO4. Y en función a eso, es que se pondrá un nombre, ¿no? Ahora, ¿qué nombre le corresponderá? Ya averiguaremos, pues, más adelante. Por lo pronto, vas anotando ese ejemplo, H2SO4. Ahora, ¿y esa ecuación la aplica para cualquier caso que tú no conozcas un elemento central? A la larga, muy a la larga, ya te vas a reconocer eso con la mirada nada más. A lo menos, 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 a lo menos. Te vas anotando la ecuación. En la mente enfatizamos, ¿no? Hidrógeno y oxígeno son valores conocidos, valores típicos. Valores típicos. Pasamos ahora con el resto. H3SO4. Siguiente caso. Entonces, entendemos nosotros el siguiente planteamiento. Oxígeno menos 2, conocido. Oxígeno hidrógeno más 1, conocido también. Y en caso del fósforo, pues, no lo conocemos, ponle X. Ya en más tu ecuación. 3 por 1 del hidrógeno, más X del fósforo. Y de parte del oxígeno, menos 2 por 4, igual a 0. Y eso tú lo puedes terminar de calcular y me cuentas cuánto sería el estado de oxígeno del fósforo. Ya, correcto, Luz. Muy bien. Bien, Adriana, correcto. A ver, ponemos unas cuantas respuestas más. Ojo, de aquí solo copen ya los ejemplos, ¿no? La teoría ya no, no sé si la copiaste antes. Solamente copen los ejemplos, ¿no? Solamente esto. Muy bonito. Bien, Jeves. Correcto. Bien, Maricelo. Correcto. Bien. Cuidado con los signos, Alexa. Verifique su respuesta. Mucho cuidado con los signos. A ver, sí. Con la toaleta. Entonces, ahora tendríamos 3 más X y Q menos 8. Signos diferentes. Ya saben que se van a restar. Y al despejar, tienes X igual más 5. Ahí lo tienes. Y eso nos está volando para el fósforo, ¿no? Para el fósforo. Entonces, lo vas anotando. Vas anotando a apuntar. Y así va a ser la mayoría de casos, ¿no? Ahora, este no es el único método. Hay otros métodos que deben hacer aspa simple. Pero, pues, yo me lo quiero que te familiarices con esto. Y a un futuro ya te lo lees el aspa simple. Y los demás otros métodos que existen. Por enésima vez comentarlo, ¿no? Hidrógeno, valor típico más 1. Y oxígeno, menos. Y ya con esto anotado, pasamos entonces a la siguiente. Dejamos el H3PO4. Que, de hecho, ese paso es un ácido también. Se usa mucho para lo que es limpieza de tuberías con sarro. O, pues, con caliche, que se le dice en sí. Quedamos el de acá. Este ya no se copia. Pero sí puedes irlo planteando. Vamos completando unas cosas y ya tú lo rematas. Oxígeno reconocido, menos 2, típico, clásico. Y lo siguiente que se conoce aquí es el calcio. El calcio, pues, pertenece al grupo 2A. Y como ya te conté hace rato, si es el grupo 2A, pues, tiene un valor de más 2. Entonces, le lanza más 2. Lo que no conseguimos es el teluro por un aspecto de que se encuentre en el centro. Estuviera al final, sería otro cantar. Entonces, acá le ponemos X. Está como corresponde. Y ya tú te encargas de plantear la ecuación. Y me comentas cuánto es el estado de oxidación para el teluro. Ojo con los signos, ojo con los valores. Verifican ya su respuesta. En Adriana Belus. No, exactamente, James. Verifiquenlo. Ojo, que el oxígeno viene como un 3. No lo ignoren. Pónganlo en su cálculo. Correcto, Maricielo. Muy bien. Ahora sí, correcto, James. En Yurico, en Alexa. A ver, ¿qué más tiene su propuesta? No te quedes sin tu punto. No te quedes sin tu nota. Lanza tu propuesta. Continúa. Continúa. Continúa el hotel. Ese es el planteamiento para resolverlo. No, Santa María de Santiago. Verifique que todos sus horarios estén completos. Entonces, el planteamiento sería 2 por 1 más X menos 2 por 3. Aquí algunos se han confundido. No solo han puesto menos 2 y pues así no es. Es menos 2 por 3. Aquí hay un oxígeno que está con 3. Entonces, tienes que considerar esos 3 oxígenos presentes. No lo puedes poner así nada más, ¿no? Así es incorrecto. Tienen que estar con todo. Y ya nos lo rematas. ¿Ya está? Correcto, 3 y con otro centímetro. Ya está. Entonces, acá tendríamos 2 más X menos 6. Si son diferentes, tú ya sabes la jugada. Nos queda entonces acá más 4. Y se acabó. Por lo menos ese compuesto. Pasamos a ese siguiente. Vario SO2. ¿Qué valor conocemos ahí? Obviamente el oxígeno. Menos 2. ¿Cuál otro valor se conoce? Pues el vario. El vario es el grupo 2A. Tú lo ubicas al vario, pues se va de 2A. Por lo tanto, como es 2A, también se le conoce. Más 2. Ahí está. Aquí uno se conocería a la azufre porque está al centro. Entonces, ahí tienes este X al centro. Ya lo puedes plantear. Si se hace, está bien bien, que me da la luz. Y acá tendríamos 2 por 1, el vario. Más X de la azufre. Menos 2 por 2 del oxígeno. Igual a 0. Ojo, este es menos 2 por 2. Porque son básicamente dos oxígenos con carga menos 2. Te vas a olvidar. Y al terminar esto, cuanto a la opuesta de James, de Lexa y de Grico. Vamos a explicar cuánto nos queda esto. Te digo, ahí hicieron. 0, 0 no es, ¿no? Cuidado con sus valores. 2 por 1, 2. Menos 2 por 2. Pues eso es menos 4. Y pues 2 con menos 4, como tú verás, no te nacerá. No, no, cuidado ahí. Entonces, acá tenemos menos 2 más 2. Listo. Corre el hotel. Y vale la dimensión. Pero mucho cuidado con sus signos, chicos. Mucho cuidado con sus valores también. Esto, como le dije, es la parte inicial de otros temas. Entonces, hay otros temas que, pues, dependen de ese cálculo. Si tú fallas en esta primera parte, pues vas a fallar en el año. Continúa después. Simple y con cuidado en ese tema. Entonces, completamos esta oxidación del azufre más 2. Bien. Entonces, tenemos aquí a este caso. Apúntelo rápidamente. Todavía hay mucho más por definir. Estamos en la 14 de 55. ¿Qué? Claro, todavía hay mucho más. Mucho más por delante. Gracias. Siguiente. Ahí tenemos al plomo y al oxígeno. De hecho, se pasa a recordar que el plomo es un elemento tóxico. Nunca olvidemos eso. Y bien, completamos el que conocemos, que es el oxígeno. Y al que no conocemos, pues, sería el X. Bien. Me vas contando cuánto sería de ese caso, ¿no? El X del plomo. No sé más sencillo de plantear y de validar, ¿no? Ahora estoy brinco. Muy bien. Bien, Adriana. Bien, James. Alguno más con su valor. Bien, Maricielo. Bien, Luz. Alguno más. Esa más directa, más sencilla. Bien. 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 No, eso está en el intelecto. No se nos recuperan. No exactamente, T. Vamos a checar aquí. Ahora, planteando la ecuación, tendríamos X del plomo, menos 2 por 2, igual a 0. Ojo, este menos 2 por 2 es del oxígeno. No hay 1. No hay 1, Tadio. ¿Dónde sale el grono? O sea, no hay 1. Es solamente X menos 2 por 2, igual a 0. X menos 4. Y en consecuencia, X igual más 4. Ahí está. Profe, pero no se pone el PB, eso, 84, que diga menos 2. ¿Por qué? Ah, entonces será PO. Me he confundido. No, yo cuidado, ¿no? Un elemento es, ¿no? Si fuera del grupo 6A, podría ser menos 2, si es que el plomo estuviera en el final. No, ojo que no lo está. Ojo que no lo está. Pasamos hacia el siguiente. Cloro 2 O7. En este caso, el oxígeno es menos 2. Y cuidado con el cloro. Este cloro, tú sabes que es menos 1. Pero cuando está al final, ¿aquí está el final? No, está al inicio. Por lo tanto, tú ya sabes por lo menos que esto es positivo. Tiene que ser positivo. Y como positivo, pues hay muchas opciones por el cloro. Así que, como hay muchas opciones por el cloro, te lanzas con X. Procesa el cálculo en este caso. ¿Cuánto será? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo que updated? ¿Cuánto más? ¿Qué pasa? ¿Cuánto? mi maricela para la cual contiene su planteamiento aquí me tiene su respuesta listo todo y muy bien listo estamos haciendo 2x menos 2 cloros menos 2 por 7 igual a 0 acá tenemos la coloratoriana 2x menos 14 lo despejas mitad a mitad y se acabó el problema, tienes ahí un 7 con eso completo pasamos hacia el siguiente caso en este caso no habría mucho que hacer porque teóricamente tú ya conoces el oxígeno que después es menos 2 y al sodio pues también ya lo conoces en sí porque el sodio es el grupo 1A se conoce que es más 1 algo más que hacer pues prácticamente nada pero en caso no recordaras que el sodio es más 1 que no debería porque ya es el grupo 1A son los más conocidos que hay pero en caso que no lo recordaras le pones un X le pones acá 2X menos 2 por 1 y al final llegas al más 1 este ya es un camino largo ¿no? porque esto deberías ya saberlo tú de teoría de grupo más 1 de frente ¿no? hasta el cuarto 3 ¿también se puede hacer lo mismo con el oxígeno? de hecho sí en caso pues de que no se tenga en cuenta pues por ejemplo ¿no? damos de cuenta que no recuerdas el oxígeno que eso ya sería criminal ¿no? pero ya supone que sí recuerdas el sodio ya el oxígeno pues no recuerdas o tienes dudas le pones X misma jugada tendrías 2 por 1 más X igual a 0 2 más X igual a 0 y X te queda igual menos 2 pero como digo pues no recordar que el oxígeno es menos 2 ya sería un poco peligroso pero sí también se puede posible no profe me guío más pasamos ahora es el siguiente estaño con oxígeno un elemento necesario para lo que es la la soldadura de algunos metales pues seguimos con el oxígeno de estaño ¿quién se conoce aquí? obvio el oxígeno ahí está menos 2 y el que no es el estaño ¿no? entonces vas calculando y me cuento cuánto sería o cómo sería el estaño su valor ajá voy a volar por aquí Adriana Luz Lito correcto muy bien a los demás ok mi maricelo entonces lo tendríamos x en estaño menos 2 por 2 del oxígeno igual a 0 ¿no está? correcto ¿dienes? y esto nos da un valor de más 4 más sencillo ¿no? pasamos a ese siguiente cloruro de hierro en este caso aquí no hay oxígeno aquí no hay hidrógeno no hay valores fijos sin embargo tienes al cloro y el cloro está al final o por lo menos puedes tú plantearlo esto es negativo porque está al final y esto es positivo porque está al inicio en el caso del hierro pues no te he contado mucho del hierro pero en el caso del otro en el caso del cloro el cloro que está al final es un halógeno y como halógeno al final con valor negativo conocemos que vale menos 1 ¿ok? de eso va de menos 1 y con esto tienes el hierro x ya lo puedes rematar x menos 1 por 2 obviamente igual a 0 correcto adriano correcto luz y con esto pues tendríamos x menos 2 x más 2 y se acabó correcto entonces podemos apreciar la importancia de conocer las reglas si las conocen pues no hay muchos problemas el asunto es cuando no las recuerdas vamos a ver el siguiente tenemos plata con selenio selenio 1 de plata en este caso sucede igual por lo menos vamos a recordar lo clásico la plata pues es más está bien en el caso del selenio se conoce coméntame en el interno cuánto es el selenio ok tu objetivo es el selenio este de aquí según tu teoría cuánto debería ser ahí si es que está al final es un anfígeno que está al final cuánto si los otros son conocidos según la teoría según la teoría ahí está Adriana tenemos que pues el selenio sería menos 2 correcto menos 2 ¿por qué? porque está al final recuerda al final negativo al inicio positivo ¿no? entonces acá ponemos nuestro x tendría 2 por x menos 1 por 2 igual a 0 y esto pues ya se planteó y por lo tanto también ya se acabó tendrán los x menos 2 los x igual más 2 miti miti correcto luz y tenemos aquí x igual más 1 ¿esto? valió de mi interno entonces tenemos aquí este caso vamos a hacer los siguientes ¿no? níquel 2 oxígeno 3 y aquí lo conocido el estándar es un oxígeno que es menos 2 un clásico y lo que nos faltaría ver es el níquel ¿no? bien plantea y me comento cuánto es el níquel cuánto vale ahí está mi luz y una adriana y una adriana y una adriana correcto 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 híbrico mi endeving entonces acá tendríamos 2x menos 2 por 3 igual a 0 y x igual más 3 ¿no? listo no problema todas están dominando la mayoría de los que están participando lo que no me preocupa un poco ojalá que poste el tema claro eso viene en el examen por cierto y en el cuisis que viene en unos cuantos minutos también entra ¿el cuisis ¿el cuisis trata de esto profesor? sí trata justamente chévere 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 ahora sí planeo hacer el tercer lugar ya no planeo hacer el tercer vamos a ver que no vamos aquí con calcio y carbono Bueno, en este caso tenemos que el carbono es negativo y que el calcio es positivo. Ojo que el carbono no está en nuestros grupos conocidos, no es halógeno, no es anfígeno, pero el calcio sí es conocido. El calcio es del grupo 2A, de los más clásicos del 2A. Por lo tanto, muy bien, ese calcio es más 2. Ahí está, calcio más 2. Con eso, pones que el carbono es X y ya tú calculas y me cuentas cuánto sería. Ahí está, correcto, muy bien. No exactamente, Gims, hay algo que corregir. Igual Adriana, igual Maricielo, igual Yurico, hay algo que corregir ahí. Ahora sí, correcto, muy bien, Luz. Aunque Luz también verifica el signo. Entonces, cuidado con los signos. Le estoy indicando al inicio, muchachos, que este es negativo. Entonces, tú tendrías acá 2 por 2, más X, igual a 4. Y aquí es menos 4. Recordar, ¿no? Una guía para saber si tu signo está bien es dónde está el elemento, ¿no? Está al final. Ah, entonces debe ser negativo. Entonces, si te sale más 4, es que algo está mal. Tiene que ser, pues, menos 4. Cuatro de la gato. Y listo. Ya tenemos este caso. Vamos por otro. Vamos a este de 3. A ver, adaptamos este de 3. Por un rato volvimos a copiar. Hemos hecho como 10 seguidos sin copiar. Y aquí tenemos potasio 2, carbono 1 y oxígeno 2. Vamos a ver de qué va este cuento. Lo que conocemos es el oxígeno, que es menos 2. Está muy bien. El oxígeno es menos 2, reconocido. El siguiente, pues, que tienes que verificar, mira, Adriana, es el potasio, ¿no? El potasio, pues, toma un valor de más 1. Y como más 1, pues, se pone. ¿Por qué era más 1? Porque el potasio del grupo 1A es un elemento alcalino. Es un elemento conocido. Ya con esto planteas, 2 por 1, oferta, más X, menos 2 por 2, igual a 0. Lo rematarías con el 2 Santiago, bien Teddy, bien James, bien Adriana, también está por la revista. Sí, está por el 2, Adriana. Muy bien, Luz. Y acá, rematándolo, en Yurico, tenemos un valor de, básicamente, 2. Básicamente 2. Y listo, se acabó. Entonces, mientras tú reconozcas tus elementos conocidos con tu teoría, este tema es pan conmigo. Ahora, si no lo reconoces y no manejas ecuaciones, ahí viene la cosa, ahí viene la cuestión. Pero por eso te estás anotando y, pues, ya con eso tomas de referencia para los futuros casos. 9 y 8. ¿Me dará para hacer el libro? Bueno, me lo hemos pasado cerca de la mitad. Bien, vamos a hacer el siguiente caso, entonces. Antes que nos hagan el tiempo. K, N, O, 3, 2. A ver, atentos aquí. Este es un poco distinto a los demás, únicamente por los paréntesis. Solo por los paréntesis es algo distinto. Ahora, ¿cómo se maneja con de paréntesis? Vamos a chequear. Primero que nada, vamos con lo conocido, que viene a ser tu oxígeno, que es menos 2. El siguiente conocido, pues, es tu calcio, que, pues, es más 2. ¿Por qué más 2, profe? Porque es el grupo 2A, es un alcalino T. El que no se conoce en teoría es el nitrógeno, que es un X. ¿Cómo plantear ahora que hay paréntesis? Pues, no es muy difícil, ¿ah? Vamos a hacer el siguiente. Pondríamos 2. Ojo, este 2, pues, viene a ser el 2 del calcio. Ahora, estos paréntesis los respetas, los mantienes. Y lo que está multiplicando, también lo mantienes. Una pregunta, ¿por qué hubo un 2 allá atrás y es que no venían 2, solo yo no? Este 2 acá, ¿de qué es el 2? ¿Y por qué no pasa solo para abajo? Ahora, si quieren, lo pueden poner este 2 al final. No habría ningún problema, ¿no? Lo voy a poner al inicio o al final. La cosa es que multiplique. Ahora, lo que está adentro sería X menos 2 por 3. X menos 2 por 3, por 2. Repito, ¿no? Este 2 depende de tus gustos. Puedes ponerlo adelante, lo puedes poner atrás. Va a dar lo mismo al final. Con tal que esté multiplicando el paréntesis, va a dar lo mismo. Ahora, terminando de calcular esto, tu repuente Santiago, pues, ¿eh? No se diga. Tendríamos 2 más 2X menos 12. Aquí sí, mucho cuidado con tu multiplicación, con tu ley distributiva. Luego tenemos 2X menos 10, X menos 10 y plan. X igual más 5. ¿Correcto, Santiago? Bien luz, bien adentro. Y te voy a tener que terminar el T. Ahí está. Listo. Entonces, ahí tenemos ese caso. Es la única diferencia cuando tenemos 2 paréntesis, ¿no? Se repete el paréntesis y se multiplica con lo que corresponde. Todo lo demás es igual. El procedimiento es un poquito más largo. Pues sí, un poquito más largo. Pero, a fin y al cabo, sí, es de la misma. Todo fue todo rápidamente. Ya viendo esto, no faltaría nada más iones. Pero. Vamos a continuar. Profesor, hoy día vamos a seguir el libro. Dudo que me dé tiempo en 20 minutos. Aún que podría ser. O sea, solo, solo quizis. Pareciera que sí. A menos que no alcance el tiempo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer la 25. Sí, profe, me apete un poco. Rápidamente. El tema, como dije, el tema mientras tú conozcas ecuaciones, es sencillo, ¿no? Ahora, si no sabes ecuaciones, esa es la situación. Pero bueno, vamos a hacerle acá. Dicromato de potasio. Un compuesto bien bonito, que es un naranjita. Pero más curiosito es que hay. Profe, vuelvo un rato, por favor. Rápidamente, todo su captura. Bueno, dejo un espacio, si no, yo lo chego en cúbicol. El tiempo me gana. Lo chego en cúbicol es lo que falta. Entonces, aquí tenemos oxígeno menos 2, potasio más 1, valores conocidos. Y el que no se conoce es el crono. Haz tu planteamiento y me comentas cuánto te da. ¿Ya está? Bien, James, en luz. En grico de malicero. Verifique ese planteamiento, Teddy. No es exactamente Keiner, pero bueno, vale el importe de pasión. A ver si está bien, correcto, Teddy. Pues armándolo, tendríamos esto. Algo perfecto. 2 por 1 más 2 por x menos 2 por 7. Cada uno aporte de cada elemento, ¿no? Del potasio, del cromo y del oxígeno. Planteándolo, tienes 2 menos x menos 14. 2 x menos 12. Y aquí, pues, desemboca en un valor de 6. Lo siguiente, vamos a hablar, tenemos al hidróxido de oro. ¿A quién se conoce? Pues al hidrófeno y el oxígeno. Que por qué he puesto menos 1 y el rolo de 7, pero... No, así por acá. ¿Dónde está el hidrófeno de oxígeno? Aquí en el oxígeno. Pero tenemos, esto decimos, 1 más 1, ¿no? Corresponde al planteamiento de un nombre de urequis menos 2 por 1. Nos queda acá más 1. Y no es el penúltimo. Tenemos acá, litio 3, fósforo O2. Si bien es cierto, está en paréntesis. No hay nada de acuerdo en paréntesis. Así que no es como que marque mucho la diferencia. Pero tendríamos aquí oxígeno menos 2. Y en el caso del litio, ahí está, muy bien. El litio tendríamos un valor de más 1. ¿Por qué? Porque pertenece al grupo 1A. Ahí está. Y con este sería el X para el fósforo. Planteándolo, pondríamos 1 por 3 más 1 por X menos 2 por 2. Ojo, ese 1 se ha puesto solo para complementarlo. Se entiende que aquí, pues como no hay nada, es como un 1. Puede ir como puede no ir, porque al final va a dar lo mismo. Pero ya está planteado. Ya, con eso lo puedes tú rematar. Y me comentas, pues, cuánto te da. Mucho cuidado con los signos. Entonces, lo he puesto allí. Verifíquelo. Ya, vuestra luz, recto. Adriana, recto. No exactamente, Teddy. Verifíquelo. Bien, Jebs. Resombrando con cuidado, tendríamos esta situación. 1 por 3, 3. X menos 4. Ahora sí, correcto, T. Y aquí nos quedaría, pues, un más 1. Acotar lo siguiente. Si tu respuesta, por alguna razón, te da más de 7. Eh, profe, yo lo hice de forma distinta, y es que yo puse 4X, y ahí era igual que 4, y lo dividí. Ah, cuidado, ahorita. Pero entonces, voy comentando. Si tu respuesta te da más de 7, es que está mal. De frente. El máximo valor que te puede salir aquí es más 7. Y el mínimo valor es menos 4. Fuera de ese intervalo, la respuesta está mal. Te salió más 12. Algo está mal. Te salió menos 15. Algo está mal. Profe, ¿puede salir fracción? Sí. En algunos casos puntuales, puede salir fracción. Puede salir de 2 tercios, 4 quintos. Son muy puntuales. Pero repito, si tu respuesta, por A o B, te sale más de 7, algo has hecho mal, tienes que volver a recalcular. Te sale menos que menos 4, menos 7, menos 8, algo está mal. En fin, los límites son menos 4 y más 7. En ese intervalo, todo es posible. Pero si te sale menos 4, puede ser correcto. Pero menos 4,5, ya no. Menos 5, ya no. Lo típico es entre menos 4 y más 7. Un intervalo cerrado, ¿no? Que incluye el menos 4 y incluye el más 7. Bien. Entonces ahí tenemos los casos generales. Así hay casos. Vamos por el de aquí. Ah, complétame el del plomo, porque lo demás se conoce, ¿no? Coméntame cuánto sería el plomo. SX. ¿Cuánto te da? ¿No? No. Gracias. ¿Correcto, Luz? Muy bien. No es exactamente y verifíquela. ¿Qué acabo de comentar, Santiago? No es exactamente. Adivino, profe. A Santiago le salió ocho. ¿Cómo no supo? Porque creo que está haciendo la viva solución que yo. Y usted dijo que no se podía hacer más de siete. Bueno, entonces estamos puestos. Ya estamos puestos de aquí. A ver, el planteamiento sería de esta manera, ¿no? Uno por X, pues ese es X. Más cuatro, menos dos por uno, más uno por uno. Entonces, acá tendríamos cuatro, menos dos, más uno. Ojo, más uno, más uno. No sé si por ahí han escrito por uno. Entonces, con esto tenemos cuatro menos uno. Y aquí salen, pues, cuatro. Atentos con sus siglos, ¿no? De seguro que han interpretado como si fuera un por y se abrió todo abajo. Ahí está. Con esto de ganas de miel. Y listo. Pasamos entonces a las siguientes zonas. Creción en poliatómicos. Un poquito, profe, me falta un poco. Ahora. Termina en golpear tu sonido. Termina en golpear. Le hacemos unos dos, tres ejemplos de poliatómicos. Hacemos el cuisis del día. Gracias. 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 Bien. Finalizamos entonces esta parte. Vamos con este de aquí. Iones poliatómicos. Aquí si anotamos todo lo que está ahí. En el caso de los iones, que ya necesitan tener un compuesto, nos dice la suma total de sus números de oxidación es igual a la carga del iodo. En este caso, en este caso, el conjunto de elementos viene con una carga de porcilla dada. En este caso, esta rayita significará para nosotros una carga de menos 1. A contar lo siguiente. Una cosa es un compuesto como el que está aquí, en el cual todos los elementos en conjunto sumaban cero. Y otro es este de acá. Ahora, en este caso, ese NO3 con un menos arriba proviene de un compuesto normal. Tienes el HNO3. Este HNO3 básicamente era el compuesto original. Ahora, ¿qué le pasó al HNO3? Pues por cosas de la vida, el HNO3 se rompió. ¿Y cuánto se rompió? Cuando se destrozó, pues quedó por un lado el H y por otro lado el NO3. Entonces, en este caso, tenemos esto que es un iodo poliatómico. Para esta situación solo tenemos que poner esta oxidación del oxígeno menos 2 arriba. Muy distinto al que la carga de la pareja del ión. Y aquí el X. Y ponemos X menos 2 por 3. Ya no igual a cero, porque es un ión poliatómico. Entonces, no le ponemos menos 1. Y aquí lo dejamos como X menos 6 igual a menos 1. Y aquí un valor de X igual más 5. Y bien, así pues estaremos llegando por el día de hoy en la parte teórica. Y a la siguiente clase voy viendo que recién haremos lo que es el libro. Pero hoy, para rematar en estos minutos, vamos entrando en el cuisito de hoy. Vas logueando como corresponde para el inicio, pues, al cuisito del día de hoy. Son de los que hemos visto hoy día, nada más. ¿Cuántas preguntas son, profesor? Son poquitas. ¿Son cuántas? ¿Son 10? La mayoría no debería ser un problema, ¿no? En teoría. Un minuto más de espera para comenzar todos. 10 preguntas. 10 preguntas. 10 preguntas re fáciles del tema. Aplicar todo lo que hemos visto hoy día. Bien. Bien. Vamos a arrancar. Los que están en el camino, pues, igual pueden conversar cuando estemos ahí. Subtitulado, nitos 3 es de la Renaissance el futuro y está en el camino. No tiene sentidoÓnico. No se está en el camino. Ok, entonces, mi rebuen. Vamos a tomar laohner ciudad y ciñe, estoy en el camino. Quiero que estamos en el camino. Gracias. 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 Hasta que hemos llegado entonces, ya con los que han participado, más los que están aquí, tenemos una nota del día. Siguiente clase, como tal, pues abrimos con otro quizis también del mismo tema, otras preguntas, pero similares, para que puedan remontar los que han estado un poquito, pues, regulares, ¿no? Bien, no hay tarea de hoy, en la siguiente clase nos remataremos el tema, lo que es libro, y repito, ¿no? Siguiente martes seguimos con un quizis, justamente también de estados de oxidación. Repasen los valores conocidos. A los finales sí fui quinto puesto. Pocas a la agua. Bueno, nos vemos todos hasta el día de mañana en biología, que en biología también podría haber un quizis, pero bueno, ya veré. Sin más, nos vemos todos hasta el día de mañana, que tengo el día general. Chau, chau. Nuevas.